¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Rolando Rodas, director de Marketing y Estrategias.com Tu sitio web es tu carta de presentación, es tu imagen que es la que te da la credibilidad o la falta de credibilidad con tus visitantes y suscriptores. Cuanto más profesional luzca, más credibilidad tendrás por parte de ellos. Entonces es muy muy importante que le prestes atención a esto que voy a decirte. Un inconveniente muy muy común en los emprendedores que se inician es la confección del sitio web, de las páginas de aterrizaje, de las cartas de venta, de los blogs, etc. Entonces yo creo que esta información va a interesarte porque lo que voy a hablarte ahora mismo es la solución para ese, si tú eres uno de esos emprendedores que recién se inician y que no conocen de programación. Como es mi caso, yo tengo el sitio de marketing y estrategias.com y lo he hecho sin saber programar una sola línea de código en HTML ni en ningún otro tipo de lenguaje de programación web. ¿Cómo lo hice? Con una herramienta llamada Wordpress. Wordpress es una de las herramientas más amistosas, más interactivas y totalmente personalizables que yo pude encontrar a lo largo de mi carrera, por decirlo de alguna forma, en los negocios en internet. Entonces, esta herramienta te permite ser instalada en tu propio servidor y a partir de ahí realizar el tipo de modificaciones que sea necesario y que creas pertinente desde un entorno totalmente visual, totalmente interactivo e intuitivo sin que tengas que programar nada. Todo lo haces a través de un entorno gráfico y a través de un entorno gráfico y a través de asistentes. Entonces, hoy te animo a que conozcas un poco más sobre esta herramienta, a que puedas tener tu blog en una plataforma web y también, es decir, en tu propio sitio, en tu propio servidor y también tengas tu sitio web, ambos desde una misma plataforma. Puedes tener el blog, puedes tener tu sitio web desde una misma plataforma y no tienes que programar absolutamente nada. Entonces, esto te hace la vida mucho más fácil, te ahorra costos de diseño gráfico, te ahorra costos de diseño web y presenta una imagen súper, súper profesional a tus visitantes. De manera que ya, una vez que lo tengas hecho, simplemente tienes que llenarlo de contenido de alta calidad para que puedas ir ganándote la confianza y la credibilidad de tus visitantes y prospectos. Te animo a que conozcas más de esta herramienta, a que vayas llenándote de lo que es WordPress como plataforma. Puedes iniciar desde un blog gratuito en WordPress.com y luego para ir ya familiarizándote más y una vez que lo hayas hecho, lo puedas instalar en tu propio servidor. Este ha sido mi aporte de hoy, te agradezco mucho por estar mirando este video y te deseo todo lo mejor, te deseo mucho éxito y nos vemos en una próxima entrega. Se despide de ti, Rolando Rodas, director de Marketing y Estrategias.com Gracias.